Los eventos que está realizado en el gobierno municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, han reactivado el centro histórico, ya que los fines de semana se nota una mayor afluencia de turismo del sur de Texas, en los diversos comercios y disfrutando de los programas culturales que se ofrecen. Esta situación es positiva, pues más locales se han aperturado en el mercado Maclovio Herrera, un lugar icónico de la ciudad que ha tomado mucha vida. Pues bueno, poco a poquito, aquí está esta zona del centro histórico, se ha ido activando, la gente está tomando confianza y lo vemos porque invitamos a la gente a que venga y verán que hay un buen ambiente, un ambiente sano y con toda la seguridad que pueden estar disfrutando el momento. Los sábados en el Carioque, pues lo vemos, es el día que mayor venta tienen los locatarios de ahí y pues se llena toda la que es la pasita central del mercadito. Además, se trata de hacer eventos deportivos para promover la activación física, los cuales han sido bien recibidos. Hacemos cada semana esta actividad de fitness, más que nada para salud para toda la ciudadanía que se vengan a activarse, se lo van a pasar súper padre, es importante para que más que nada, más que nada, todo lo hacemos por salud, diversión, personas que a lo mejor lo necesitan, ¿verdad? La ciudad cuenta con lugares icónicos que hay que ir rescatando, aseguran las autoridades de turismo. Y sobre todo algo bien importante que es valorar nuestros espacios, Nuevo Laredo tiene muchas bellezas, la primera belleza es su gente, pero además de ello, como es esta parte importante que es el centro histórico, la plaza Hidalgo. Además, el turismo médico también ha aumentado considerablemente, pues cada vez son más residentes de Texas que vienen a consultas médicas. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.